Aprenderse guiones todos los días y no olvidarse de nada, también necesitan de una alimentación sana y natural. ¿Saben qué consumo? Harina de linaza orgánica de Santa Natura. Te ayuda a luchar naturalmente contra el colesterol malo. Es ideal para el cerebro. Es fibra que te alimenta y te limpia correctamente el estómago. Y viene repletita de fiturumonas. Harina de linaza orgánica de Santa Natura. Ideal para la salud de toda la familia. Ahora en una gran oferta de 22 soles a 15 soles. Cuando amas tu carrera tienes que ser preparada y saber que necesitas tranquilidad y actitud positiva frente a los problemas. Para eso yo tengo un aliado. Agua de azar de Santa Natura. Me relaja naturalmente. Me ayuda a combatir la ansiedad y el estrés. Agua de azar de Santa Natura. Te ayuda a relajarte naturalmente y nivela tu energía a un precio único. De 13 soles a 9 soles. Y cuando necesito terminar de relajarme, confío en el aceite esencial de lavanda de Santa Natura. Dos aplicaciones del aceite esencial de lavanda sobre mi almohada y dormiré plácidamente. Confía en la naturaleza. Confía en Santa Natura. Naturalmente peruana.